No me puedo ni ir Ya, 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 ya Invítale mami Víctor, ya No, aparece Y acá me aparece que sí ¿No se llama? No, no Ya No, no No, no No, no No, no No, no 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 Ya peleé y yo maté a uno Buena, buena, ¿verdad? ¿Tiene más gente? Espera, me deja abrir este cofre y voy para allá No, yo lo maté Buena Ya me voy a la de escopeta, por favor Tengo 16 ¿Verdad, por favor? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué? Kid, I'm live streaming, kid, get out of my stream Hey, ¿vamos arriba o qué? Vamos ¿Quién quiere un fusil azul? No, yo ¿Me pasas en Delta? Bueno Sale con la cara Vamos para arriba Sale con la cara ¿A qué? Acá, acá, acá ¿Uno le quitó escudo? Es que no lo estamos viniendo Ayúden, ayuden ¿Uno le quitó toda la vida? Buena Buena No, no le hice bailar Buena Lo que no se va a ir Tu ve por ese lúrro Yo voy para el otro Tu ve por ese lúrro, yo voy para el otro ¿Aww, por favor? Ah, no lo hice Ah, ¿cuál es tu lúrro? Páelo o tuve Ayúden, ¿cuál es tu lúrro? Ayúden, ¿cuál es tu lúrro? Yo tengo tromba, yo tengo tromba Aquí voy a dejar cinco Gracias Gracias Y no me dan escudo, ¿verdad? pues nosotros estamos bien bajos y ya tiene que estar la vida llena 91, 92 de vida y 20 de escudo pues si no mas que yo a donde vamos y el total que se gasto vamos vamonos jajaja otra vez, otra vez otra vez 1, 2, 3, brinca no macheme que te de vida yo brinca, 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 brinca no hables, brinca corre, corre, corre corre, matenlo, corre aquí hay un botiquín acá hay otro acá hay otro ¿quién quiere un franco? no ahí está ah, yo no creo mire el franco que di ahorita ahí, ah no, allá acá ¿te acuerdas noble? noble el franco que di en la partida que me fui y por el globo por el globo yo tengo 19 yo tengo 19 ¿más? ok pásame el delato ahorita ah, no sé sí, yo soy ven aquí me da risa se la voy a mandar se la voy a mandar a alguien yo sé a quién yo se la voy a mandar a alguien tú no sabes ¿cuál? ah, ok no importa si quieres mandarlo pues qué hay gente por allá no sé ¿qué? 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 ¿cómo? ¿cómo? Ah, ya Ya entendí, ya entendí Ya entendí, ya entendí ¿Cómo? A ver, a ver, dame el franco A ver, dame el franco, tira algo No Gente, gente Oh ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Entonces ahorita me mandas el del dato ¡Súper! Muerto Cinco kills No, pero es que yo lo había puesto con el veneno Con la trampa de veneno ¡Ayuden, ayuden! Acá No, mure, ratas No, me hice bailar ¿Qué? ¿Me dio? Me encanta el Fortnite Ajá, lo hice bailar, buena ¡Ay, mi mano mata! Ah, no No, ya se ve No, ya no No, ya no tengo materiales No No, me hace una casita No, me hace una casita Se vienen Se vienen, se vienen Se vienen Se vienen Se vienen No, no, no Ay, vamos Ay, que son otros vatos ¿Cómo le haces? ¿Para dejar de stream? Ey ¿Cómo le pones para dejar de... De... De grabar? Necesit opened ¿Vale? Juntos ¿Vale? ¿Vale? No trabajas Si Mira ¡Vale! Quiero